Música Amiguitos y amiguitas, el día de hoy, en nuestro segmento El Amor Manifiesto, Te contaré la historia de Jorge de Alba, un reconocido artista plástico de San Juan de los Lagos. En sus palabras Doy infinitas gracias a Dios y a su Santísima Madre, la Virgen de San Juan, por el gran milagro de permitirme seguir con vida, después de estar intubado e internado por cerca de 63 días, a causa del COVID-19, a 5 de marzo de 2022. Por tu limpia concepción y belleza sin igual, cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan. No te olvides de compartir el programa para que más niños conozcan los milagros que Dios obra a través de la Virgen y celebremos con mayor júbilo los 400 años del primer milagro. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Señor, hoy soy feliz porque te conocí. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Señor, hoy soy feliz porque te conocí. Un vaso nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. ¿Sabías que mañana se cumplen 235 años de la llegada de la Reliquia del Sagrado Corazón de Jesús, patrono de los paleteros a Mexticacán? La Reliquia consistía de un corazón esculpido en madera, hecha por un escultor de Tlatenango. Este santuario es un lugar histórico que honra al Sagrado Corazón de Jesús. Fue el primero del continente americano en ser consagrado a dicho patrón. En 1788, un hombre llamado Mariano Ávila entregó una Reliquia del Corazón de Jesús a Ana María Cándida de Jesús Lomelí y a José Antonio Cordero, dando origen al culto al Sagrado Corazón en este lugar. El obispo de Guadalajara, don Juan Cruz Ruiz de Cabañas, edificó el santuario en 1801 y lo erigió como Capellanía. En 1950, la decoración del santuario fue finalizada bajo la dirección artística de don Jesús Origel. El pueblo donde se encuentra el santuario se llama El Santuario y está a solo 5 kilómetros de Mexticacán. El pueblo donde se encuentra el santuario se llama El Santuario y está a solo 5 kilómetros de Mexticacán. El Santuario y está a solo 5 kilómetros de Mexticacán. El Santuario y está a solo 5 kilómetros de Mexticacán. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu... No solo un momento, todos los días. 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 No solo un momento, todos los días.